Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo andan todos? Espero que bien. Buenas noches, en realidad. ¿Cómo les fue hoy con el censo? ¿Los censaron? Somos re pocos participantes. Parece que algunos se tomaron el feriadito de hoy. Habíamos quedado en que hoy sí va a haber clases normales, pero bueno, quizás que algunos decidieron hacer otras cosas, aprovechando el feriado. Así que bueno, estamos poquitos, pero arranquemos de todas maneras. No sé si les quedó alguna duda con lo que vimos hasta ahora en la clase anterior. Habíamos llegado a ver un poco de pilas, cola, cashmap, y también lo de los archivos. No sé si alguien tiene alguna duda, algún ejercicio en particular que les haya contado resolver. ¿O quieren que lo veamos en clase? Y si no, avancemos sobre lo de hoy. Hoy vamos a continuar viendo el trabajo práctico. Así que les comparto pantalla. Así arrancamos con hoy. Si alguien tiene alguna duda con algún ejercicio que les haya quedado pendiente, nos vemos, me aviso. En la última clase hemos visto un poco de listas, pilas y colas. Y con eso vamos a arrancar en el día de hoy. Yo, para empezar, lo que voy a hacer es la resolución de este ejercicio, el número 12, en el cual nos dice que creemos una pila de números enteros que contengan los siguientes métodos. Así vamos a crear una clase que se va a llamar pila y vamos a crear cada uno de los métodos que nos están indicando acá en la consiga. ¿Bien? Esto lo vamos a resolver en nuestro Eclipse. Yo, dentro de mi Java Project, voy a crear aquí una nueva clase, la cual voy a llamar pila. Un new class llamado pila, que va a tener todos los métodos que nos piden justamente ahí, dentro de las consignas. ¿Sí? Vamos a crear una clase que se llama pila. No se ve el Eclipse. Bien. Sorry. Ahora sí se ve. Creé dentro de mi proyecto de Java una clase nueva que se llama pila. ¿Bien? Dentro de esta clase vamos a definir un atributo de tipo Freeway que va a ser un stack. Como vimos, para poder crear pilas, utilizábamos la clase stack. ¿Sí? Para poder utilizar esta clase stack, debemos importar la clase JavaUtil primeramente, por eso es que me marcé ese error. Entonces, voy a hacer un import Java.util. Y con esto ya puedo utilizar esta clase stack, que es la que nos permite poder trabajar con pilas. En este caso, nuestra pila, como te indica la consigna, va a ser de íntegro, de números enteros, y la vamos a llamar simplemente pila. ¿Bien? Igual a new stack. Hacemos, abrimos y cerramos el signo de menor y mayor. Los paréntesis. Y con esto ya tenemos nuestro atributo que va a ser la pila con la que nosotros vamos a trabajar. Dentro de esta misma clase, lo que vamos a hacer es definir un... un constructor de la clase. Vamos a ver un poquito la consigna. Dice que tenemos que crear una fila de enteros que contenga los siguientes métodos. Ah, bien. Ya lo ponemos en breve, ya lo consigo. Ahora sigamos trabajando. Dentro, cuando hagamos un receso a mitad de clase, ahí lo pasamos al código. Igual tienen ustedes para poner la asistencia unos 15 minutos más después de que termine la clase. Tenemos que crear unos métodos. Entonces, el primero va a ser el constructor de la clase pila. Vamos a crear el constructor. Recordemos que siempre el constructor de una clase tiene el mismo nombre de la clase. En este caso va a ser pila. Y vamos a crear un constructor que no hace absolutamente nada. No le pasamos ningún parámetro. Simplemente inicializa nuestra pila. Acá les voy a comentar que este es el constructor. Un constructor de clase. Bien. Y este es el atributo que va a tener nuestra clase pila. Ok. Hasta ahí vamos. Entonces, ahora. Nosotros. Vamos a. A crear el método. Crear pila que va a tener un límite. Sí. Es decir, vamos a ingresar una cierta cantidad de elementos a nuestra pila. Así que vamos a crear ese método. Crear pila. Bien. Lo que pensé. Veamos si esto no funciona. Que podría ser pila. Un tipo como ahí. Y aquí recién en el constructor. Inicializar a la pila como pila igual. En el stack. En el stack. Y nos faltan estos signos. Con el inicializador. Lo que haríamos sería inicializar nuestra pila. Que estaría vacía. Y ahora nos pide que creemos el primer método. Que se llama. Crear pila. Sí. Este va a tener un límite. Vamos a crear el método. Crear. Crear pila. En donde va a tener un límite. Nosotros vamos a definir un public. Crear pila. Va a ser un método de tipo voy. Para que podamos. Crear la pila. Y vamos a pasarle un número entero. N. Para que nuestra pila se cargue. Con esa cierta cantidad de números. Que lo vamos a generar por medio. De un número random. Dentro de este método. Vamos a definir un entero. Que va a ser número. Y también voy a definir un random. Para generar cada uno de los números. Con lo que se va a cargar la pila. Para eso voy a utilizar la clase random. Voy a definir un random. Una X. Que sea de tipo random. Igual a. Un random. Y que van a ser números del 0 al 100. De esa manera vamos a ir obteniendo números enteros. Y voy a recorrer. Con un ciclo for. Con un Y que va a dar de 0. Hasta ese número N que definimos. Como entrada. Y que simplemente de uno en uno. Y simplemente lo que vamos a ir haciendo. En cada iteración. Es cargando la pila. Con. Los elementos que vamos a ir generando. De manera aleatoria. Con los números que vamos a ir generando. De manera aleatoria. Para generar ese número. Yo voy a asignar al número. Va a ser igual. A lo que va a dar. X. Nextin. Es decir. El número aleatorio que generemos. Con ese X. Que es de tipo random. ¿Sí? Una vez que lo generamos. Uno de los métodos de la pila. Para poder ingresar. Insertarlos. Lo teníamos dentro de la teoría. Y teníamos que el método. Para insertar elementos en la pila. En el tope de la pila. Era justamente. El método. Bien. Uy. No lo tenemos acá. Del momento que yo se los consigo. Es en la clase número 2. Teníamos los métodos que utilizan la pila. Que es lo que vamos a utilizar aquí. Bien. Bien. A la hora de. De poder insertar elementos dentro de una pila. Utilizamos el método push. Bien. Eso es lo que le quiero mostrar. En el momento que ya llegamos a la diapositiva. Que tiene pilas. Así. Vemos los métodos que teníamos. Acá llegamos a pila. Bien. Vemos que para insertar un elemento. En el tope de la pila. Utilizamos el método push. Entonces yo en cada una de las iteraciones. Voy a ir haciendo pila. Punto push. Y le voy a insertar el número que generé. De manera en el actor. De esta manera vamos a crear la pila con una cierta cantidad de números enteros que va a estar dado por el n que nosotros ingresemos. Bien. Ese sería el primer método que nos indica acá en la consigna. Dentro del trabajo práctico estamos resolviendo el ejercicio número 12. Otro método es insertar. Es otro método que nosotros debemos crear ahora. Vamos a crear el método insertar. Este método también va a ser un public void. Vamos a llamar insertar. Le vamos a pasar un int n. Y simplemente lo que va a hacer es pinas.push. Y le vamos a insertar ese número n que le pasemos por parámetro. Bien. Luego debemos hacer el método quitar. Y sabíamos que para quitar elementos dentro de una pila. Utilizamos el método pop. Que elimina el elemento del tope de la pila y lo devuelve. Y si la pila está vacía se produce un error. Bien. Entonces podemos utilizar acá. Vamos a hacer el método eliminar. Voy comentando lo que vamos haciendo. Vamos a definir también un método void. Este método lo vamos a llamar eliminar. Y simplemente lo que va a hacer este método es hacer pila.push. Que me va a eliminar el último elemento que tenemos dentro de nuestra pila. Bien. Luego la consigna a quitar. Se llama el método. Vamos a ponerle como está la consigna. Lo vamos a llamar a quitar. También tenemos que otro método que es pila vacía. Que nos va a devolver verdadero si la pila está vacía o falso en el caso que no. Para eso vamos a utilizar el método isempti. Que nos retorna verdadero si la pila está vacía. ¿Sí? Simplemente. Vamos a crear un método. Que va a tener el nombre. Pila vacía. Bien. Vamos a crear dentro de nuestro proyecto. Un public. Este nos va a devolver un valor booleano. Por eso lo defino como public boolean. Y nos vamos a llamar pila vacía. Y simplemente lo que va a hacer este método es devolver pila. Isempti. Es lo que nos va a retornar. Nos falta acá la palabra retorno. Así nos devuelve. Si la pila está vacía o no. Bien. Después tenemos limpiar pilas que quita elementos de una pila. ¿Sí? Bien. Acá entonces podemos también. Acá vamos a poner. Y vamos a crear el método. Quitar elementos. También aquí vamos a definirlo como public boolean. Vamos a ponerle quitar elementos. Va a recibir un número entero n. Y lo que vamos a hacer es por medio del ciclo for. Recorrer un iterador i igual a cero. Para que el iterador sea menor que el n que hemos ingresado. Así que quitamos la cantidad de elementos que nosotros queremos. Y este i va a incrementarse de uno en uno. Bien. En cada iteración lo que va a hacer es pila.pop. Es decir, ir quitando los elementos de la cima de nuestra pila. Bien. De esa manera vamos a ir eliminando la cantidad de elementos que nosotros estamos pasando por parámetros. Ese es el método. Limpiar pilas. Limpiar pilas. Vamos a poner entonces. Limpiar. El nombre del método que estamos creando en este caso. También tenemos otro método. Que se llama cima de pila. Este nos va a devolver un valor de tipo entero. Y vamos a utilizar el método pick. Sí. Con pick nosotros vamos a devolver el elemento del tope de la pila. Bien. Acá no lo tenemos tampoco en la diapositiva me parece. Pero con este método nosotros podemos devolver el elemento de la cima de la pila. Bien. Acá lo vamos a hacer. Entonces este método tiene que tener el nombre. Que va a ser cima de la pila. Vamos a crear un método. Porque nos va a devolver el elemento de la cima. Y simplemente lo que vamos a hacer es retornar pila.pick. Con ese nos va a devolver el elemento que tenemos en la cima de la pila. Sí. Que es un número entero. Y por último la consigna nos dice. Crear un método que se llame tamaño de la pila. Este va a ser un public también. Que nos va a devolver un valor entero. Que va a ser tamaño. Lo vamos a llamar tamaño. No lo vamos a pasar en ningún parámetro. Simplemente lo que vamos a hacer es retornar el pila.size. Sí. Que también es uno de los métodos que tenemos dentro de las diapositivas. Lo habíamos visto. Que era el método size. Que retorna la cantidad de elementos que contiene nuestra pila. Bien. Con este ya tenemos todos los métodos que tiene nuestra pila. Y podemos avanzar a crear un menú que pueda utilizar todos los métodos de esta nueva clase que hemos creado. Que hemos llamado pila. Sí. Ahora yo dentro de mi mail podría crear una instancia de este objeto. Que es pila. Bien. Vamos a crear una pila. Estoy medio resfriado. Así que perdón. Si se me escucha medio raro. Vamos a crear una pila P. Igual a. No pila. No le vamos a pasar ningún parámetro de entrada. Y con esto estamos instanciando un objeto de la clase que hemos creado. Que es pila. Sí. Acá tenemos que crear un menú que nos permita navegar por cada una de las opciones. Que tiene esta clase que hemos creado. Y para eso vamos a utilizar un menú utilizando el. Vamos a utilizar el try y el switch. Para que podamos tomar diferentes opciones. Según la que nosotros agarremos. Va a ir trabajando de diferente manera nuestro menú. Bien. Vamos entonces a utilizar. Un objeto de la clase Scanner. Vamos a definir un objeto de la clase Scanner. Al cual vamos a llamar SN por ejemplo. Va a ser igual a. Un Scanner. Esto es para el método de entrada de. Datos por teclado. Y utilizamos la clase Scanner para hacerlo. Sí. Vamos a definir un entero que va a ser una opción. Un entero que va a ser un número. Y. Creo que ningún otro entero más. También vamos a definir un booleano. Que se va a llamar salir. Y que lo vamos a poner en falso. Comenzar. Ahora. Para crear nuestro menú. Vamos a utilizar un ciclo file. Sí. Vamos a crear un ciclo file. En donde. Mientras que salir sea. Falso. Vamos a seguir iterando. Por este ciclo. Cada una de las veces. Sí. Y aquí. Nos va a ir mostrando. Por medio. De consola. Las opciones que podemos. Elegir de nuestro menú. De esta manera. Vamos a crear un menú. De opciones. Hasta que se ingrese una tecla. Que nos permita salir. Vamos a poner acá. Con la opción 1. La opción 1 va a ser. Crear pila. Bien. La opción 1 va a ser. Crear pila. Y. Dentro de este file. Vamos a tener. Un trial. Bien. La opción número 1. Va a ser. Crear pila. Y vamos a tener acá. Un trial. Para que vaya intentando. Cada una de las opciones. Hasta que. Elijamos. La que nosotros queremos. Luego vamos a ir. Agreando más opciones. A esto. Aquí. Yo voy a poner. Un system. Punto. Outwinterland. En donde. Voy a decir. Ingrese una opción. Ingrese una opción. Del 1 al 8. Y acá vamos a leer. La opción que ingresa. Si hay esta opción. Va a ser igual. Al. Al objeto. De esa clase. Que definimos. Y que nos va a devolver. Un entero. Para que tomemos. La opción. Que se haya tomado. Bien. Una vez que se lea. La opción que tomó. Vamos a utilizar. Switch. Bien. Para poder crear. Nuestro menú. En donde se va a leer. La opción. Bien. Se va a leer la opción. Y va a ser. Si se. En. Con case. Si se eligió. El número 1. Lo que deberíamos hacer. Es. Entonces. Que se ingrese. Un valor por pantalla. Para que. Pueda crear la pila. Con el número de elementos. Que nosotros. Estamos definiendo. Si. Entonces. Vamos a crear. Un system. Punto. Printelen. Nuevamente. Que diga. Ingrese cantidad de elementos. A la pila. Que ingrese. Cantidad de elementos. Para la pila. Bien. Aquí entonces. También vamos a tener que leer. En el número. Que definimos arriba. Como entero. Número igual a. S. N. Punto. Nexin. Bien. Y. Con ese parámetro. Podemos llamar ya. Con. Nuestra pila. Que hemos creado. Que hemos llamado. O llamar a P. Punto. Crear. Pila. Y le paso. Ese valor entero. Que acabamos de ingresar. Que llamamos. Punto. De esta manera. Crearíamos la pila. Una cierta cantidad de elementos. Que estará dado. Por número. Bien. Luego de que terminamos. La opción 1. Ponemos un break. Siempre al final. De cada uno de los case. Ponemos un break. Para que siga iterando. Nuestro. Programita. Bien. Esto no lo vamos a hacer. Vamos a tomar ahora. La opción número 2. La opción número 2. Sería. Insertar un elemento. En la pila. Entonces. Vamos a poner. Un system of print element. Para la opción número 2. Que va a ser. Insertar elementos. Si ingresamos un 2. Insertar. Elemento. Entonces. Nos vamos dentro del switch. Y vemos. Que haríamos con. El case. 2. Bien. Si ingresó 2. Entonces. Vamos a poner acá. Un cartelito. Que diga. Escriba el elemento. Ingresar. Ingresar. Si ustedes quieren. Nos van corrigiendo. Si ven algún error. El elemento. Ingresar. Acá. Otra vez. Vamos a leer. Un número. Igual a. Es. En el punto. Next in. Aquí nos devuelve un entero. Y aquí. Lo que haríamos. Sería llamar al método. Ingresar. Que es. P. Punto. Insertar. Y le vamos a insertar. Ese número. Que hemos ingresado. Y nuevamente. Un break. Porque se terminó. Todo lo que hay que hacer. Si es que. Ingresamos. La opción número 2. Ok. Y así. Vamos a ir siguiendo. Vamos a hacer ahora. Otros dos métodos. Que son para quitar. Hagamos el quitar. Y tamaño de la pila. Después les dejo los demás para ustedes. Y vamos a hacer quitar. Vamos a hacer. Si marcamos la opción número 3. 3. Vamos a llamar. A quitar. Elementos de la pila. Bien. Entonces. Vamos a. Acá. A nuestro menú. En caso de que se ingrese. La opción número 3. Lo que habría que hacer. Simplemente. Es llamar a. Punto. Quitar. Que quitaría. Un elemento de la pila. Simplemente eso. Y ponemos. El break. Bien. Otra de las opciones. Dentro de nuestro menú. Sería. Mostrar. La cantidad de elementos de la pila. Vamos a. Mostrar. La cantidad de elementos de pila. La cantidad de. Entonces. En el caso. De que se ingrese. La opción 4. Que es 4. Dos puntos. Lo que vamos a hacer. Es. es. System. Para. En. Punto. Y aquí. Vamos a decir. La cantidad. De elemento de la pila. La cantidad. Elementos. La pila es. Dos puntos. Y vamos a. llamar al método p.tamaño, con eso nos va a devolver el tamaño de nuestra fila. Y también ponemos un break, como en cada uno de los casos que vamos viendo. Bien, vamos a poner una condición de corte, las demás opciones que ustedes deberían poner, sigan luego agregando ustedes, yo voy a poner una opción de corte que va a ser si ingresamos la opción 5, sería salir. Bien, entonces nos vamos acá, case 5, lo que haríamos cuando pongamos salir, tendríamos que asignar a esa bandera booleana que habíamos definido al principio como salir, que la pusimos en falso, deberíamos ponerla en true, para que se termine nuestro ciclo file, ciclo iterativo file, y también un break. Bien. Vamos a poner también que por defecto nos muestra un cartel que nos diga que debemos ingresar números enteros. Solo números del 1 al 5. Bien. Solo nos va a tomar números del 1 al 5, nuestro menú que hemos armado. Esto es dentro del i, vamos a poner un catch, porque hicimos un try, este nos va a captar el error, por si alguno de los números que ingresamos no es un número entero, entonces vamos a captar el error como un input, mismatch exception, esto es simplemente para poder crear el menú, y aquí nos debería mostrar un mensaje de error, por si alguien ingresa una letra, no debería funcionar. Va a mostrar un mensaje que debe insertar solamente un número. bien, y debería, si se va por el error, volver a leer el número que hayamos ingresado. bien, entonces sería el número que habíamos puesto. Sí, opción. sn.nextin para que nos vuelva a leer el número entero. Bien. Con eso, creamos el menú de opciones, y vamos a poder ir viendo cómo va trabajando nuestra fila, ¿sí? Si ejecutamos el código, entonces, vamos a ir viendo acá, el menú de opciones, y yo puedo ingresar, por ejemplo, la opción 1, y me dice crear fila, me dice que ingresemos la cantidad de elementos, yo le voy a poner 15, y otra vez me vuelvo a mostrar el menú de opciones, por ejemplo, yo podría elegir que quite, que muestre la cantidad de elementos de la pila, podría elegir la opción 4, y me dice la cantidad de elementos de la pila es 15, exactamente, porque es la que yo acabo de crear, que iba a tener 15 elementos. Podría elegir ahora la opción 2, que es insertar un elemento de la pila, puedo decir que inserte el elemento 16, y podría acá volver a mostrar ahora la cantidad de elementos que tiene por medio de la opción 4, y nos dice que la cantidad de elementos es 16. Sí, está correcto. Podría también poner la opción 3, y que quite la cantidad de elementos, que quite el elemento de la pila, que lo único que hace es quitar elementos uno a uno, y podría volver a llamar de nuevo que muestre la cantidad de elementos, y me la deja en 12. Bien, espero que se haya entendido un poco lo que hemos explicado, yo ahora les voy a compartir el código de la clase pila, que es la que hemos creado primeramente para poder trabajar luego con el menú de opciones, que es el que definimos dentro del mail. Les quedaría para ustedes simplemente, chicos, agregar los otros métodos dentro del menú de opciones, para que se puedan ejecutar. Bien. Acá también, si yo ingresara la opción 5, se dejaría de ejecutar el programa. Bien. Ya no nos pide que ingresemos nada, se terminó de ejecutar nuestro programa. Bien. Entonces, ahí les compartí el código de el menú de opciones y de la clase pilas. Bien. Yo, ahora vamos a ver el ejercicio. Yo les voy a proponer a ustedes, a la clase, que trabajemos un ratito con el ejercicio número 9, a ver si entienden un poco lo que estuvimos viendo por ahora de la clase pilas. Sí. El ejercicio número 9 les permite, les pide que realicen un programa donde simplemente los métodos de una pila que son Push, Pop, Pick y Empty. Push, que nos permite poner elementos en la pila. Pop, que elimina los elementos. Pick, que nos devuelve el elemento que está en la cima de la pila. Y Empty, que nos dice si la pila está vacía o no. Para eso, dentro de una clase, van a definir una pila, mostrar el último elemento ingresado a la pila y mostrar todos los elementos de la pila hasta que quede vacía. Sí. Y es más o menos lo que vimos en la clase de la teoría cuando yo les explicaba lo que teníamos dentro de la teoría. Así que creo que no les va a costar mucho para que lo podamos ver ahora durante la clase. Los dejo entonces, los separo en grupo un minutito, así trabajan, y voy entrando a cada una de las secciones, así voy viendo si van entendiendo o no lo que estamos hablando. A ver, me fico, me fico, me fico. si les copio hasta cierta parte. Dame un toque. Le copio hasta el case 4, así que me faltaría copiarle del 4 para abajo. Ustedes acomodenlo, no me toma todo el chat. Tiene hasta cierta cantidad de datos que se puede pasar por el chat del Zoom, así que bueno, se va entrecortado el código, pero ahí lo tienen. Los voy a dividir en grupos, así vamos trabajando, y yo voy entrando a la sala a ver si es que van entendiendo o no. Ahí los divido, entren a la sala, comparto uno a la pantalla y lo que vamos a hacer es la resolución del ejercicio número 9. Es similar a lo que estuvimos viendo ahora y a lo que vimos en la clase anterior respecto de pilas. Ahí los divido. Bien. 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 Yo recién estoy abriendo el eclipse y espero que se la banque la máquina con el Zoom, no sé si se la va a banca. Hola, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo van? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, profesor? Tratando de compartir la pantalla. No tiene mayor complicación este ejercicio que planteo para que resolvamos. Es simplemente utilizar los métodos básicos de una pila de la gestión. Es hacer un push, un pop, un pick y también un empty para ver si la pila está vacía o no. Dentro de un mismo mail pueden definir un objeto de la clase. Sí. ¿Tendríamos que hacer similar al que estaba haciendo usted de hacer una clase? No, no, no es necesario. No, no, no. ¿Directamente dentro del mail? Directamente dentro del mail. Sí. Al menú que yo estaba haciendo sí tienen que completarlo después de ustedes para que quede prolijo como piden el práctico. Yo lo dejé a medias. Era solo para darle una idea de cómo construir el menú y ya tienen ahí todos los métodos en la clase pila. Ahora solamente dentro de un mail crear un objeto del tipo stack y hacer un push, un pop, un pick y un empty para ver si la pila está vacía o no. Así que bueno, los dejo trabajando. Si alguno puede compartir la pantalla como para que se puedan dar una idea. Ahí ya. Sí, ahí está con eso. Si alguien puede compartir porque el mío se esclavó el eclipse. Ahí me estoy pasando yo a la otra máquina. Dame un sobradito y ya voy a partir. Dale, disculpen, chicos. Bueno, yo voy viendo otros grupos mientras tanto. No lo veo. No lo veo. Hola, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Puede alguien, alguno, compartir la pantalla para que vamos viendo el ejercicio? bueno, bueno, yo tengo es el ejercicio nueve el que estamos por hacer en el ejercicio número nueve. A ver, ¿dónde tengo yo la consejera? Ahí, bueno. El ejercicio número nueve lo que nos pide es mostrar los métodos básicos de una pila, ¿sí? Dentro del main, en el eclipse, van a tener que crear un objeto del tipo stack que son las pilas y van a tener que ingresar una pila, mostrar todos los elementos que tiene esa pila hasta que quede vacío. Para eso, van a tener que hacer uso de los métodos push, pop, pick y empty. ¿Sí? No es muy complicado el ejercicio, simplemente para ver hay que crear una clase que tenga el main y dentro de ese main hay que definir un stack, ingresarles elementos a esa pila y luego mostrar todos los elementos de la pila hasta que quede vacío. Ahí donde estás, entonces importaría la clase Cavaútil y la podrías utilizar la clase Start. Bien. Debajo del public static web main es donde empezás a trabajar ya. Tus compañeros, por favor, que los te ayuden, así vos vas creando. Vas a crear un objeto, lo puedes llamar pila, por ejemplo, del tipo stack. Y bueno, y ahí vayan trabajando, lo que tienen que hacer es ingresar elementos a la pila, eso lo hacen con el método push, después mostrar el último elemento que lo hacen con el método pick y después ir mostrando todos los elementos de la pila hasta que quede vacía que lo pueden ir haciendo con pop. Bien. Bien. A ver qué... Sí es probable, te consume mucha memoria el eclipse, capaz que es probable que pase eso. Quizás que eso se te pildó ahora. Ah, bien. Bueno, de última, ese qué es lo que podrías hacer. Sí, a ver, Ariel, ¿cuál es tu consulta sobre iterador? No sé quién está compartiendo pantalla, no es Rodrigo, no es Manuel. Mostrame el código que escribiste para instanciarlo. Pásame el código porque la pantalla la está compartiendo Manuel para la resolución del ejercicio que planteamos ahora, Y vos, el elemento que querés iterar es una colección o es un ArrayList o un Stack, ¿qué tipo de...? Sí, sí, pero aquí en donde vos pones New Colecciones Literator es un List. Entonces, ponerle el nombre que le pusiste a esa lista punto iterator aquí en donde tenés colecciones pone el nombre que le pusiste a esa lista y iterator de esa manera sería que funciona en... Ah, vos le pusiste a tu List colecciones a ver, pegamos todo el código List colecciones New ArrayList colecciones y cuál es el error que te sale si querés si querés Ariel compartir la pantalla porque a Manuel se le tiró todo así que si querés compartir la pantalla pero lo que me gusta es que resultó más este ejercicio de todas maneras compartí y veamos qué es lo que te pasó sí Sí, el error que me tira es que dice colecciones no puede resolver el tipo digamos cannot be resolved to type dice que no puede resolver el tipo parece ya le cambié por varios nombres así como usted lo puso en su ejemplo como Lista en colecciones le puse usted le puso Lista ¿visto? Mostrame el código mostrame el código completo acá en pantalla compartimos la pantalla así vemos es que no no puede porque está compartida por el otro compañero ya la dejó de compartir perdón perdón sí, sí tienes razón tienes razón ahí va no sé si se muestra ahí sí agregaste bien y es el errorcito que da ¿ves? a ver hace clic sobre ese error ahí ve ve que dice colecciones como que no puede resolver el tipo y me puse a buscar información y está bien la sintaxis digamos está bien la sintaxis quizás que la interpreta como una palabra reservada ponenle cole nomás a la lista en vez de colecciones arriba ponenle cole y bueno tenés que cambiar en cada una así vamos después tenés un iterador tuve casi dos horas con ese no la pude lograr sinceramente estuve buscando ahí y no te salía en internet sí estaba buscando ahí que me decía que una interfase que son las interfaces y colecciones de colecciones son de colecciones creo que ya sé cuál es el error pone arriba importjaba útil punto asterisco está importando solo algunas partes de ah usted dice que importe todo directamente exacto importjaba punto útil no era el nombre el asterisco y punto y coma te sigue apareciendo ese errorcito che sí sí la verdad también tenés ahí sí dentro del main te veo que tenés algo raro dentro del main sí este del ejemplo que estaba investigando que bueno no me da error uno generalmente utiliza el argumento el string habito así si no ya si si lo también clic en el botoncito rojo este que te aparece en la línea 18 eh can't be resolved tip eh pone crear iterator pone esa primera opción que te aparece creo la colección creo la clase esa digamos o no dale a ver veamos que pasa si me crea ahí una una clase y vamos y como que se soluciona y ahora eso está bien eh sí y a ver ahora itera con el iterador que carteraselo sí con un file o con un for iterador 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 punto has next esa segunda opción mientras que eso te devuelve al verdadero lo que vas a ir haciendo es mostrando el iterador punto iterador punto next hace un sistema outprint podes ir mostrando el elemento sí eh que se necesita iterador iterador punto ahí está te devuelve un stream punto y coma y ahí ahí está ¿no? sí ahí eso está bien debería funcionar no tenés ningún error y NASA no te lo muestro sí porque no sé por qué crea esta clase así alternativa en otro paquete todo ¿ves? claro no la verdad y si mueves perdón perdón mueves esa clase que se te creó que iterador acá va a moverla al módulo 3 ahí la mando acá al módulo 3 sí ya lo hice también y tampoco es la solución no 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 a ver a ver la va a refrescar no no ya lo hice qué raro sí eso me me va a quedar pendiente para descubrir porque también tuve como le digo mucho tiempo y no sé y en todos los ejemplos no hay ninguna variación lo que voy a probar limpia todo nuevo que era un programa nuevo por la duda quedó alguna basura y y después les comento claro qué raro bueno y si querés el ejercicio propuesto ahora que es el 9 es mucho más sencillo que esto que tienen que hacer si quieren resuernarlo ahora listo profe gracias dale me voy a otro grupo mientras tanto listo muchas gracias porque nos pide nos pide chicos buenas noches cómo van bueno profe ahí con los compañeros habíamos creado una clase para definir pila bueno le pusimos la mayoría de las cosas que son iguales al problema anterior si lo que estamos viendo ahora es si o sea esto sería una clase aparte o iría dentro del main pero arriba antes de que se haya el main en realidad creo que el ejercicio no pide tanta complejidad déjame que vea la consigna de nuevo el ejercicio le pide que realicen un programa solamente dentro de un main abrite un main si y ahí tenés que crear un objeto de la clase pila si un stack stack pila de números enteros ponele o de sprint de lo que vos quieras dentro del public está tick void main ahí en donde tenés ahí deberías crearte un objeto de la clase pila la clase pila es stack luego deberías ingresarle elementos a esa pila y luego mostrar todos los elementos y para eso vas a hacer uso del método push para ingresar el método pick y pop para mostrar los elementos y empty para ver si la pila está vacía o no lo que le decía a los compañeros es que el método pick lo busqué en la teoría y no lo encontré si estuve viendo que no estaba en la teoría pero bueno es el método que te muestra el elemento de arriba del tope de la pila acá entonces donde tenés hola mundo lo que podés ir haciendo es creando un stack primero importar la clase java útil arriba sí como estaba acá claro como estaba ahí importar la clase java útil dentro del main y ahora en donde tenés el hola mundo créate una pila un stack que una burgueta en la clase acá exactamente tenés que crear un stack salí ahí abstraete de lo que dice pilas ni lo toques a eso no tenemos nada que ver con eso ahí donde tenés sistema print en hola mundo tenés que crear un objeto de la clase pila borrate ese hola mundo y ahí créate un stack un objeto de la clase stack ponemos entonces stack con la S mayúscula stack y ponele de nombre el nombre que vos quieras por ejemplo pila igual a new stack new stack abrimos y cerramos el signo mayor y menor y los dos paréntesis que es para la definición de una pila al lado de los paréntesis y el punto y coma acá en el primer stack también tenés que abrir el signo mayor y menor y poner que va a ser de números enteros por ejemplo ahí no en el donde dice stack por primera vez y acuérdate que cuando trabajamos en este caso con los enteros tenemos que usar la clase envolvente de int que es integer con la i mayúscula ahí abrí y cerrá el signo mayor y menor y pone integer bien y ahora tenemos que insertar elementos a la pila fíjate en la en la teoría cómo se hacía eso inserción hay un método que se llama push que es el que nos permite insertar elementos a la pila después tienen que utilizar el método pop que devuelve el último elemento de la lista y lo va eliminando y de esa manera lo pueden ir mostrando sí y hay el método isempti que pueden recorrer ustedes las pilas mientras ese método te dé verdadero verdadero e ir mostrando cada uno de los elementos que tenés dentro de la pila ahora podrías usar el push para insertar elementos dentro de la pila y al push lo nombraba llamas a pila punto y ahí llamas al método y ponele el elemento que se te ocurra un número entero que quieras el que quieras ¿no? 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 sí punto y coma y así le vas cargando elementos a la pila la cantidad que vos quieras cargale cinco elementos y después create un ciclo while donde mientras que la pila no esté vacía con el método isempti vas a ir mostrando los elementos de la pila simplemente eso es lo que pide el ejercicio número nueve ustedes están bastante avanzados voy viendo los demás grupos ¿puedo leer? bueno profe sí está perfecta y bien chicos aquí llegaron a ver ahí está profe definieron una pila hicieron que ingresemos el tamaño de la pila por teclado y la vamos recorriendo le fuimos ingresando el valor de i y después mostramos el primer elemento acá estamos probando entre pic y las hacen lo mismo no profe las dos nunca usé las element pic te devuelve el elemento que está en el tope de la pila recordemos que cuando utilizamos pilas es como que nosotros vamos cargando elementos uno arriba del otro y con pic tenemos el último elemento que ingresamos ah entonces hay que borrar el primero y poner el último last element es el último que ingresamos sí hace lo mismo ah mira vos y después tenemos mientras que pila es empty van mostrando el elemento de la pila buenísimo bueno ahora vamos a volver a la clase grupal y ustedes compártanme el código así lo mostramos Ale bueno ahí salimos y vamos a la clase ahí tienen cambio donde dice el primer elemento donde pone el último elemento donde dice el que es que sea que sea no que sea que sea que sea Gracias. Bien, creo que estuvo bastante bueno que entremos a las secciones de grupo, estuvimos trabajando con los chicos, había un grupo que creo que era el 3, que logró llegar a la solución, si quieren compartirla por el chat, así la vemos en la clase. Creo que era el grupo 3, que habían utilizado el método LastElement, también habían utilizado un método nuevo, si quieren compartir el código, así lo vemos, a la sala 12, bien, a ver, ahora lo comparten y así lo vemos como era la solución que ellos llegaron. Bien, el ejercicio nos pedía que definamos un objeto de la clase Pila, este objeto es de la clase Stack, y utilizando los métodos que vimos en clase, que eran Push, Pop, Pick y Empty, íbamos a tener que definir una pila, mostrar el último elemento ingresado a la pila, y mostrar todos los elementos de la pila. Bien, ahí nos compartieron los compañeros, el código lo voy a copiar en mi Eclipse, así ya lo tenemos, y lo vamos viendo. Bien, acá los chicos lo que hicieron entonces es crear una pila, que es un objeto de la clase Stack de íntegro, de números enteros, y por teclado leyeron el tamaño de la pila, así utilizaron las clases Scanner. Bien, sí, no está compartiendo pantalla. Oh, sorry, ahí va. Los chicos crearon un objeto de la clase Pila, al cual llamaron Pila, es de la clase Stack, definieron que sea de números enteros, y luego utilizaron la clase Scanner para ingresar el tamaño de la pila. Bien, ingresaron el tamaño y recorrieron por el ciclo For, hasta que se llegue a ese tamaño, y fueron ingresando elementos con el método Push, como nos pedía la consigna, fueron ingresando la cantidad de elementos por medio del ciclo For. Bien, luego mostraron el último elemento de la pila, que lo teníamos que hacer con el método Pit, que es el que yo le indicaba, y ellos también estuvieron viendo que existe otro método, que es LastElement, que te muestra el último elemento que se ingresó. Ambos de estos dos funcionan de la misma manera, según lo que pudieron ver los chicos, y por último, la consigna del práctico nos pedía que mostremos todos los elementos de la pila, hasta que la pila quede vacía. Para eso, utilizamos el método IsCempti, que recorre la pila, y va a dar verdadero, siempre que la pila no esté vacía, y vamos a ir mostrando los valores con el método Pop, que los muestra y lo elimina. Entonces lo podríamos correr al método, vamos a ingresar un tamaño de pila igual a 10, y nos muestra los valores de esa manera. Como vemos, el primer valor que nos muestra es el último que se ingresó, entonces va de 10, 9, 8, hasta 1. Está ahí, ya compartido en el chat, esa es la resolución del ejercicio número 9, la que hicieron los chicos. Bien, creo que con esto ustedes van a poder trabajar con los demás ejercicios del práctico, y vamos a avanzar un poco más con un tema que nos quedó pendiente en la clase anterior, que es recursividad. Ok, vamos a avanzar con recursión. Hay un ejercicio también dentro del práctico que nos pedía, que nos pedía este, el 11, que ingresen el apellido de persona y mostrarlo por pantalla. Estos almacenarán de acuerdo a las prioridades o apellido. Por ahí podrían utilizar un método que es Sorted, para poder implementarlo. Yo les voy a mostrar más o menos cómo quedaría un ArrayList, para que ustedes después puedan transformarlo y utilizar lo que vamos a ver ahora. Esto nos va a servir, lo que vamos a hacer a continuación, para el ejercicio número 11, que nos pide que ingresemos elementos, apellidos a una lista, y que luego la mostremos ordenada. Yo puedo definir una lista, voy a definir un objeto del tipo List, en este caso, lo hagamos de String, va a contener elementos del tipo String, mi lista, y la voy a llamar simplemente List. Va a ser un new ArrayList, de String, como habíamos dicho. Bien, vamos a crear una lista de String. Podemos agregar elementos por medio del método Add. Yo les voy a agregar simplemente mi nombre y apellido. Podemos agregar acá, por ejemplo, Ramiro. Y acá le agreguemos un par de nombres. Vamos a poner Díaz. Y le voy a poner por último mi apellido. Bien, voy a ingresar tres elementos a la lista. Ahora, a ver, le vamos a agregar uno más, va a ser Augusto. Y lo que debería hacer ahora, como nos pide el ejercicio número 11, es mostrar que esos elementos que agrega a la lista estén ordenados. Entonces, para hacer que esto se muestre de manera ordenada, podemos utilizar un método que tenemos dentro de la Collection, que es quien contiene a todas las listas. Es un método que se llama... Utilizamos Collections. Esta clase es la que contiene a todas las listas. Punto Sorto. Y lo que hace es ordenar la lista. ¿Ven? Como ven, recibe como parámetro una lista y la ordena. Le vamos a pasar acá por parámetro la lista nuestra. Y lo que va a hacer simplemente este método es ordenar nuestra lista. Y luego la podemos mostrar. Por medio de un System.o.o.s.println. Lo que podemos hacer es... mostrar nuestra lista. Vamos a sacar un pastelito que diga Lista Ordenada. Y nos mostraría nuestra lista. ¿Bien? Si lo vemos ahí... Uy, tenemos errores. Bien, tenemos. Ahí nos muestra la lista Ordenada. Yo ingresé elementos. Y ordena nuestra lista. Bien. Existe otro método también que puede ordenar la lista de manera descendiente. Para eso llamamos Collections. Punto Sort. Pero en este Sort... Acá. Tenemos este Sort en donde... Podemos pasarle la lista... Y otro parámetro que va a ser Collection. Punto Reverse Orden. Punto Reverse Orden. No me deja. Tengo acá una de... Collection. Punto Reverse Orden. Y lo que haría con este método... Es ordenar la lista, pero descendientemente. Es decir, ordenaría la lista... Por el último hacia el primer. ¿Bien? Por los apellidos de último al primer. Con esto, le va a servir de utilidad para que puedan resolver el ejercicio número 11. Después ustedes utilizan estos dos métodos que les estaba mostrando. Que tenemos dentro de este paquete Collection. Que nos permite ordenar una lista. ¿Sí? Cualquier tipo de lista. O sea, ArrayList, Stack. Nos va a permitir ordenarla. ¿Sí? Cualquier objeto de la clase List. Ahí se los compartí. Y ahora sí, avancemos un poco más con lo que nos quedó pendiente. Que era el tema de la recursión. Ahora yo les voy a pedir que nos tomemos cinco minutitos. Hagamos un break. Mientras tanto yo les consigo el código de la clase de hoy. Y avanzamos con este tema que nos quedó pendiente en la clase anterior. Que era el de la recursión. Hacemos un break de cinco. Y en cinco arrancamos con lo de recursión. Y les comparto el código de la asistencia de hoy. Nos vemos en cinco chicos. ¡Gracias! 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 Bien chicos, ahí les compartí el código de la asistencia del día de hoy. Para que vayan poniendo presente en los que resta el LORAY. Y como les decía, ahora vamos a arrancar con el nuevo tema que es recursión. Sí, acá ya les estoy compartiendo pantallas. Es el último tema que nos quedó por el módulo número tres. Después de que vimos ya lo de HashMap, colas, pilas y archivos, manejo de archivos que también habíamos visto al principio de esta unidad. Nos quedaba este último concepto que era el de recursión. Sí, vamos a hablar de recursividad que es una técnica de programación que nos permite diseñar algoritmos que dan soluciones elegantes y simples. Sí, la recursión también puede ser planteada cuando nosotros hacemos ciclos. Sí, por ejemplo, algoritmos que utilizan recursividad podrían ser también hechos con un ciclo foro, con un ciclo cual. Bien, pero queda de manera mucho más prolija cuando implementamos la recursividad y queda mucho más simple. Bueno, básicamente la recursión en lo que se basa es una técnica por la cual el algoritmo se invoca a sí mismo para resolver una versión más pequeña del problema original para el cual fue diseñado. Sí, el diseño de la solución recursiva para un problema P consta fundamentalmente de los siguientes pasos. Sí, vamos a tener un problema P de forma que pueda, este problema pueda ser descompuesto en subproblemas, es decir, en un P1, en un P2, hasta un Pk o un Pn. Va a poder dividirse en subproblemas de acuerdo a lo que nosotros veamos de la misma naturaleza del problema original. Tenemos que luego determinar un caso base para este problema, que va a ser la condición de parada o de terminación de ejecución de nuestro algoritmo recursivo. Es una condición que ya no va a producir en ninguna autoinvocación. Y otra de las partes que tienen que contener nuestro algoritmo recursivo es una llamada recursiva, es decir, una autoinvocación al algoritmo a sí mismo. También hay que tener en cuenta que el valor de los parámetros va a cambiar en cada llamada, volviéndolo un caso más sencillo que el anterior y aproximándose a ese caso base, que es el que nosotros tenemos que llegar, que va a ser la condición de Pym. Bien, acá nos dice que para determinar si un algoritmo recursivo está bien diseñado, se puede utilizar el método de las tres preguntas. Estas tres preguntas que hay que hacer es si existe una salida no recursiva o un caso base a nuestro problema, y esta función funciona correctamente para el problema que se está planteando. Cada llamada recursiva se refiere a un caso más pequeño del problema original, es decir, que el problema original, que es un problema grande, que pueda plantearse como sus problemas, y que la solución sea igual a la del problema original. Suponiendo que se cumplen las preguntas 1 y 2, habría que preguntar si funciona correctamente todo el proceso. Bien, vamos a plantear acá un ejemplo en donde tenemos una lista de números enteros y que deseamos sumar. Tenemos una lista de números enteros a los cuales deseamos sumarnos. Ese sería nuestro problema base, que sería el problema grande. Nosotros, entonces, deberíamos plantearnos si podemos subdividir este problema grande en problemas mucho más chicos. Bien, entonces tenemos el problema grande que es la lista de n elementos, en este caso tiene 6 elementos, y realmente lo podemos subdividir quitando un elemento cada vez que pongamos a la lista. Podemos subdividirlo en un problema p1, que ya no contiene el elemento 9, un elemento subproblema p2, que ya no contiene ni el 9 ni el 0, y así sucesivamente hasta que llegamos a obtener un subproblema p5, que sería la condición de fin, que solamente contiene un elemento. Es decir, que la lista fue disminuyendo su tamaño hasta llegar a ser un solo elemento. La lista ya no tendría más elementos. Entonces, ese sería nuestro caso base, que es cuando el tamaño de la lista sea igual a cero. Es decir, que no tenga más elementos, ahí terminaría nuestra llamada recursiva. Bien, la llamada recursiva sería de la siguiente manera. Supongamos que nuestro algoritmo lo vamos a llamar sumar lista. Este módulo, que va a ser un método, recibirá como parámetro la lista y el tamaño de la lista. De acuerdo a cómo se planteó la división de los subproblemas p, que vamos reduciendo hasta que la lista quede con un solo elemento. Es decir, que cada subproblema vamos a ir perdiendo un elemento de la lista, pero lo vamos a ir sumando en un acumulador, ya que queremos sumar todos los elementos de la lista. Entonces, la llamada recursiva va a quedar como último elemento, más el resto de la lista, y así lo vamos a ir llamando, lo vamos a ir autoinvocando a nuestro método. La forma de expresarlo en sintaxis de kava sería la siguiente. Definimos su public int, porque nos va a devolver un valor entero, y lo vamos a llamar a este método sumar lista. Le vamos a pasar una lista de números enteros y el tamaño de esa lista. Si la lista es igual a cero, entonces vamos a retornar cero, porque no hay elementos dentro de la lista, que es a lo que nosotros tenemos que llegar. Y si no, lo que vamos a hacer es retornar lista de n-1, es decir, la lista sin el último elemento, y vamos a llamar nuevamente al método sumar lista. Entonces, se va a hacer una llamada recursiva, porque estamos llamando de nuevo al mismo método, y se va a llamar, 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 hasta que el tamaño de la lista sea igual a cero, y entonces nos va a retornar cero, pero todo lo que vino acumulando también en cada una de las pasadas. Vamos a plantearlo a este ejemplo dentro del eclipse, así vemos cómo funciona. Bien. Yo aquí voy a definir entonces un public environment, en donde a este método recursivo yo lo voy a llamar sumar lista, y me va a volver un número entero. Vamos a llamar sumar lista, va a recibir por parámetro una lista de números enteros. Un int n que va a ser el tamaño de la lista, y lo que va a hacer este método, es preguntar que si ese n que le pasamos como tamaño, es igual a cero, entonces simplemente nos va a retornar el valor cero, en esa llamada cuando la lista esté vacía. ¿Bien? Si no, si eso no pasa, lo que va a hacer es retornar lista lista de n-1, es decir, del tamaño que ya tenía nuestra lista menos el último elemento que quitamos, más sumar listas va a ser el autollamado, la recursividad del llamado al método sumar lista, de lista y n-1, ¿sí? Es decir, quitamos un elemento de la lista y volvemos a llamar al método sumar lista. Y así se va a ir autollamando al método para lograr la recursividad hasta que el tamaño de la lista sea igual a cero, y entonces no va a retornar cero, pero va a ir acumulando todo lo que teníamos en cada una de las llamadas recursivas. Bien, para probarlo, yo voy a crear entonces aquí una lista de números enteros, la cual voy a llamar lista, y le voy a asignar directamente unos valores, le voy a asignar unos ciertos valores, simplemente le vamos a poner esos cuatro valores, y también, acordémonos que nosotros podemos saber el tamaño de una lista, utilizando el método length, este nos devuelve un valor entero que es el tamaño de la lista. Entonces ahora yo podría hacer el llamado a este método sumar lista y mostrarlo por pantalla, si, podría ser un system.u.println, que me diga que la suma de la lista es tanto. Podría poner que la suma de los elementos de la lista es dos puntos, y acá llamo a ese método que creamos recién, que era sumar lista, y le paso la lista, y ese tamaño de la lista que era t. De esa manera yo lo llamo, y lo que haría este método recursivo, es sumar todos estos elementos, que sería uno más dos que es tres, más cinco que es ocho, más cincuenta y seis, me daría sesenta y cuatro. Bien, esta es una forma de resolver el problema, de una manera recursiva, también podríamos plantear la otra forma que nosotros conocemos, que hubiera sido recorrer toda la lista con un ciclo for, e ir sumando los elementos y acumulándolo en un acumulador. Pero, como ven, de esta manera queda un poco más prolija que haciéndolo con un ciclo for, y es mucho más simple. Bien, les comparto este código, así lo tienen, igual este creo que está en las diapositivas, de todas maneras se los comparto, así que ustedes lo prueban, y ven que más le pueden encontrar. Estos métodos recursivos son bastante inteligentes y están buenos. Con un auto llamado vamos llegando a una solución. Sí, igual no se preocupen tanto que esto de la recursividad lo vamos a ver solamente en el módulo 3, capaz que en algún momento lo lleguemos a utilizar, pero por ahora solo imaginemos cómo utilizarlos en este trabajo práctico. sigamos viendo qué más tenemos respecto a la recursión. Vamos a ver, bien, vamos a ver un poquito de la teoría respecto a la recursión, vamos a ver la traza. Para comprender mejor el funcionamiento de un algoritmo recursivo, es fundamental conocer cómo funciona la pila de llamadas. Bien, ahí nos da que la pila de llamadas es el segmento de memoria, basado en una estructura de datos de tipo pila, utilizada para almacenar información en la memoria. Esto ya es muy teórico, no se preocupen con lo que estamos hablando, que es para almacenar la información, si es relacionada con las llamadas, a las funciones dentro de un programa. Todo programa en ejecución que tiene una pila asociada para este propósito, en los lenguajes de alto nivel como CAC o Java, la gestión de las pilas llamadas la realiza en forma automática el compilador, por lo tanto el programa no necesita preocuparse por su correcto funcionamiento. Cuando en un punto del programa se llama una función, se reserva un espacio en la pila para la siguiente información. La dirección de retorno de la función, los parámetros de la llamada, el espacio para las variables locales y el resultado de vuelta. Esto es lo que pasa en cada una de las iteraciones de la recursión de nuestra llamada al programita recursivo, al método recursivo. Se guarda un espacio en pila, en donde se pone la dirección de retorno, los parámetros de la llamada, el espacio para las variables locales, es decir, las variables que definimos dentro del método, y el resultado que va devolviendo, que es el que va acumulando, que es el que luego con cada llamada recursiva, encontramos al final. Ahora que entendemos un poquito cómo funciona un programa en ejecución, pasemos a un ejemplo de ejecución de un algoritmo recursivo. Acá vamos a plantear el algoritmo de un factorial. Supongamos que un programa calcula el factorial de un número n, de un número cualquiera, entero, que sea n, y sabemos que matemáticamente el factorial se define como n por n-1. Esta definición traducida al código cava, haciéndolo, sería lo que vemos aquí. Si n es igual a cero, retorna a uno, y si no, va a retornar de manera recursiva, auto-llamando a factorial de n-1. Este es otro método recursivo. Si asignamos a n el valor de 4, dentro del factorial, cada llamada que nos retorna n por factorial de n-1, es donde se está haciendo el auto-llamado, de nuevo factorial, el método factorial, genera una nueva zona de memoria en la pila, que es en donde se van a almacenar, como veíamos recién, la dirección de retorno, el parámetro de llamada, el espacio para las variables locales, y el resultado que va devolviendo en cada una de las iteraciones. Siendo n-1 el correspondiente parámetro actual para esta zona de memoria. En cada llamada también queda pendiente la evaluación de la ejecución de la expresión y la ejecución del retorno, del valor que nos va a retornar. El proceso 1 se repite hasta que la condición del caso base se hace verdadera, es decir, hasta que ese n se va a ir disminuyendo hasta que n se va a ir igual a 0. Cuando n es igual a 0, nos retorna el valor 1 y empieza vuelta atrás hacia la recursión. Es decir, se van a evaluar todas las expresiones anteriores y se ejecutan retornos pendientes. Bien, acá en esta diapositiva tenemos que si nosotros hubiéramos hecho el factorial de 4, en la primera iteración hace 4 por factorial de 3. Y este factorial de 3 hace 3 por factorial de 2 y así recursivamente hasta que llegamos al factorial de 0 que nos devuelve 1. Cuando llega a esta instancia volvemos con cada uno de los retornos hacia atrás. Entonces tenemos 1 por 1 que es 1, 1 por 2 que es 2, y así llegamos hasta este que es el 6, que es el 2 por este 3, que es 6, y 6 por 4 que es 24, que es el valor del factorial. ¿Sí? De esa manera obtenemos el factorial de 4 que es igual a 24. ¿Por qué escribir algoritmos recursivos? Generalmente son más fáciles de analizar y se adaptan mejor a las estructuras de datos para los que cuya naturaleza es recursivo. Ofrecen soluciones estructurales y modulares elegantemente simples, que es lo que le decía que es un poco más simple que escribir un ciclo for para calcular por ejemplo un factorial. Que con un for también lo podríamos hacer acumulando el producto de cada una de las variables que vamos teniendo. Vamos a plantear este factorial de las dos maneras. Con el método no recursivo lo que hubiéramos hecho como para que nos demos una idea de lo que pasa llamemos a un public no sería void public static y pongamos que sea int esto sería por un método no recursivo para que veamos qué es lo que pasaría en el tutorial. Va a recibir un número entero que va a ser n y lo que haría este método de manera no recursiva sería vamos a definir un número entero llamado pack que va a ser igual a 1 vamos a verlo con el método no recursivo y después con el método recursivo justamente porque existe una pila que va almacenando en memoria cada una dale ahora lo vamos comentando ángel justamente lo que pasa se va ejecutando pero se va guardando la información en esa pila como mostraba en las diapositivas en donde se va almacenando el valor de ese retón se va acumulando y después se lo pasa y eso se lo ve en la traza como estábamos viendo recién yo voy a hacer el método factorial ahora sin el método recursivo y después con el método recursivo para que veamos cómo funciona sin el método recursivo para calcular un factorial yo por ejemplo podría definir un entero que se vea factorial igual a 1 y un int i bien lo que haría primeramente como recibí un n si ese n que recibí es igual a 0 puedo responder directamente retornar el valor 1 si puedo retornar directamente que como es 0 no retorne el valor 1 este método creo que si lo hicimos ya en alguna clase y si no es igual a 0 entonces podría recorrer con un ciclo for como yo les comentaba donde i va desde 1 este i tiene que ser menor igual a n que es el número del cual queremos obtener el factorial y va a ir incrementándose de 1 en 1 y simplemente en cada iteración un signo que no va y simplemente en cada iteración lo que va a hacer es acumular en fac igual a fac por el i entonces acá lo que vamos haciendo es acumulando como veíamos en la diapositiva cada uno de estos valores lo vamos acumulando en una variable y lo va multiplicando de esa manera nosotros podríamos obtener el retorno si i es igual a 0 pongamos fac igual a 1 y que nos retorne directamente el valor del factorial si entonces supongamos que yo día vamos a borrar esto que ya no nos sirve les compartí el código anterior si no si no había compartido creo que faltaba esto se lo paso por acá aquí esto lo voy a borrar y voy a definir entonces el factorial de 4 vamos a mostrar un cartelito acá factorial de 4 es dos puntos y acá puedo llamar entonces a ese método factorial vamos a llamar lo llamé al método factorial y que me devuelva el valor del factorial de 4 este método según lo que nos indicaba recién nos debería devolver 24 ¿bien? acá hicimos el método factorial sin utilizar el método recursivo ¿bien? ese yo se los comparto como para que ustedes se den una idea de cómo funciona sabiendo cómo funciona sin el método recursivo es un poco más sencillo para entender cómo hacerlo recursivamente ahora lo vamos a plantear de la manera recursiva para que vean que queda un poco más prólico y es más sencillo de entenderlo ¿sí? yo voy a definir un método factorial que también me va a devolver un valor entero y va a recibir un número entero n ¿bien? yo si ese n es igual a cero me va a devolver directamente el valor uno como resultado del factorial de ese número ¿sí? retorna directamente uno ¿bien? si no si eso no ocurre acá vamos a empezar a hacer la llamada recursiva nos va a retornar n por el valor de factorial de la llamada recursiva del método de n menos uno ¿bien? de esta manera vamos a seguir llamando al factorial una y otra vez y cuando ocurra lleguemos al caso base que es n igual a cero siempre tenemos que tener ese caso base cuando lleguemos que n es igual a cero va a hacer la trace y va a ir viendo hacia atrás cada uno de los números que fue acumulando en el retorno anterior si yo ejecuto esto también me devolvería 24 y esto sería con el método recursivo ¿sí? el cálculo del factorial ya con el método recursivo yo trataría de resolver de esa manera los ejercicios que están presentados en el práctico tratar de encontrar la manera no recursiva y luego plantear entendiendo cómo funciona de manera no recursiva plantear cuál es el caso base y poder después determinar cuál va a ser la llamada que tenemos que ir haciendo ¿sí? ahí dentro del trabajo práctico tienen un par de ejercicios para entretenerse durante todo el fin de semana así que les quedan por ver a ustedes el resto de los ejercicios creo que bien tienen ahí para entretenerse un poco tienen para ver la de Fibonacci una serie de Fibonacci la del factorial ya la realizamos este creo que sería bastante sencillo es muy parecido al del factorial después este sería también bastante sencillo como para que ustedes lo entiendan devolver el valor de un número elevado a otro bien bien chicos yo por mi parte los veo el día martes el día lunes de nuevo ustedes espero que les haya quedado un poquito claro el tema de la recursividad y buen fin para todos que la pasen bien y practiquen un poco estos ejercicios ya la semana que viene vamos a empezar con un tema nuevo que es base de datos así que los veo el día lunes sí ojalá que me mejore y no doy más de la garganta así que nos vemos el lunes chau 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 chau